Los Cruz Azulinos andan bien subidos de tono después de ver a su equipo ganar 3-0 al Puebla. Y para agregarle a su orgullo, el juego y los goles no solo tuvieron impacto en México, llegaron hasta el otro lado del charco. El diario Marca decidió subir en su página web el video del tercer gol del Cruz Azul, obra de Elías Hernández. Impresionó tanto que en la madre patria ya todos andan gritando expresiones como las del papá de Luis Miguel mientras lo ven, como en cada inicio de temporada, las esperanzas de los cementeros vuelven a estar por las nubes. ¿Será esta la buena y los jugadores creerán que tienen un equipazo como para levantar la Liga 1010? Más noticias en MSN. Cruz Azul tuvo regreso mágico al estadio Azteca. Elías Hernández habla sobre su golazo en el Azteca. Fuente. Medio tiempo. Haz clic para ver el video completo. Volver a reproducir video siguiente. Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado el descenso. Los rojinegros encuentran 13 puntos arriba de Veracruz. Último lugar en la tabla de cocientes. Medio tiempo. Jugadores que se retiraron de la Liga 1010. En 2017. Jugadores que se retiraron de la Liga 1010. Este 2017. Medio tiempo. De Tultitlán, Andorra. La historia de Alan Peniche. Su sueño de jugar en Europa llegó de sorpresa. Medio tiempo. Un cancelar. 0-0-0-59. Configuración desactivado. HDH. QS de lo Elías Hernández habla sobre su golazo en el Azteca. Elías Hernández habla sobre su golazo en el Azteca. Medio tiempo. Ver más videos. Compartir. Compartir. Twittear. Compartir. Correo. Que mirar. Próximamente. Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado el descenso. Medio tiempo. 0-54. Jugadores que se retiraron de la Liga 1010. En 2017. Medio tiempo. 1-13. De Tultitlán, Andorra. La historia de Alan Peniche. Medio tiempo. 4-30. Murder Clown. Luchador. Gracias al básquetbol. Medio tiempo. 3-47. Adriana Jiménez regresa a la piscina. La universal. 2-30. Promesos del fútbol. En 2007. ¿Qué fue de ellos? Soomin. Televisión 0-53. Vamos por título. Internacional. Torres Milo. Medio tiempo. 1-38. Arribas de Gozer. Conflictivo. Pero no se deja pisar. Medio tiempo. 1-25. Refuerzos del Atlas. Buscan brillar en Liga 1010. Medio tiempo. 1-47. Henry Martin. Compara la América con selección. Medio tiempo. 0-37. Darwin. Calma. Espontáneo. Regala su playera y lo vaciona. Medio tiempo. 1-20. Sin tuca. El campeón. Regresó a los entrenamientos. Medio tiempo. 0-54. 6 futbolistas que truncaron su carrera por las drogas. Soomin. Televisión 0-53. La mexicana que le dio una medalla a Canadá. Medio tiempo. 2-47. Me dijeron que la lucha extrema que era una tontería. Pagano. Medio tiempo. 3-57. Harry Kane. Supera a Messi como máximo goleador de Europa. Expansión 1-3. Siguiente. ¡Gracias!